52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos. ¿Listos para la información? Iniciamos con la información. La persona mexicana que arrestaron en Catar debido a su orientación sexual finalmente ha regresado a México. Manuel Guerrero estuvo seis meses detenido y, aunque ya regresó al país, también denunció que vivió una experiencia traumática en el país árabe. Él mencionó que se violaron sus derechos humanos ya que padece VIH y las autoridades en Catar se negaron a darle sus medicamentos retrovirales. Esto podría calificarse como una tortura. Guerrero también reveló que fue segregado de otros presos a pesar de tener una carga viral indetectable. Amnistía Internacional México condenó la criminalización de la comunidad LGBT en Catar y lamentó que la sentencia en su contra se mantuviera a pesar de la presión internacional. Escuche usted esto. En Baja California, las autoridades fronterizas lograron decomisar un cargamento de metanfetaminas que tenía un valor equivalente a 14 millones de pesos. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales detuvieron a un sujeto que quería cruzar a California en el puerto de entrada Otaimesa. Los agentes comenzaron a inspeccionar el camión del sospechoso y encontraron la droga escondida entre varios paquetes de apio. En total se incautaron 285 kilos de metanfetaminas distribuidos en 500 paquetes. La droga y el vehículo fueron decomisados mientras que el conductor fue entregado a las autoridades norteamericanas para una investigación más profunda. Pues fíjese que siempre no. Javier Milei, presidente de Argentina, ya se arrepintió de venir a México. Él canceló su asistencia para la Conferencia Política de Acción Conservadora en la Ciudad de México. La vocería de Milei informó que decidió priorizar su participación en un acto en la Bolsa de Comercio donde se reunirá con empresarios rurales el próximo viernes. Eso fue lo que dijeron. Milei estaba programado para hablar en la clausura del evento conservador en México. Sin embargo, muchos especulan que se canceló y esto él lo hizo y pudiera estar relacionado con las tensiones que hay entre ambos gobiernos. ¿Usted qué opina? En el estado de Tamaulipas, la creciente inseguridad en Sotolá Marina ha provocado que la empresa de Heineken decidiera cerrar 12 de sus siendas SIX, así como un centro de distribución en el municipio. Según lo dieron a conocer, la medida se tomó para proteger la integridad física de los clientes, así como la de los trabajadores. Y aunque no especificaron el motivo, podría estar relacionado a las denuncias de extorsión que han provocado el cierre de muchas tiendas en México. Según se dice, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reaccionó que sí hay reportes de que hay criminales exigiendo pago de piso para estos negocios. Por su parte, Heineken indicó que siguen en comunicación con la policía y están esperando que las condiciones mejoren para poder reanudar así las operaciones. Le comento, amigos, que en Reynosa hay gente molesta y claro, porque están pagando por el litro de gasolina hasta 20 pesos. Pero les recuerdo que Nuevo León está costando 25. La situación es difícil y causa que muchas familias busquen opciones. Aquí recordamos como cuando en otros tiempos las familias se ponían de acuerdo con los vecinos para turnarse en llevar a los estudiantes a las escuelas o las famosas rolas, que no era otra cosa más que pasar durante una semana un padre de familia por varios alumnos y dejarlos en la escuela y recogerlos. Así sucesivamente se turnaban las familias semana tras semana. Bueno, también hay lugares del país en donde hay opciones más económicas, encontrándose partes donde el precio del litro de la gasolina está en 17 pesos. Aquí es donde debemos de recordar por qué nuestra atención siempre debe estar pendiente de los políticos que nos representan. Anteriormente se votó, recuerden, por la liberación en los precios de combustible y se le dio puertas abiertas a la comercialización en México, incluso a las empresas extranjeras, para vender. Y ahí cambiaron muchas cosas. Aún así, México tiene un subsidio en apoyo a los ciudadanos y el precio promedio a nivel nacional con las ganancias de cada empresa, usted lo puede ver diariamente en el portal de información y estadística de profeco.gov.mx. Puede ver los costos de gasolina que hay en todas las gasolineras de su ciudad. Y si aquí en Reynosa la gasolina está en 20 pesos, bueno, le dije como consuelo. Y para no sentirnos tan mal, le comento que Nuevo León está en 25 y la Premium 27. Por eso debemos de estar un ojo al gato y otro al garabato. Momento de ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. Estamos en 52televisión.com Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas. Diseños innovadores y funcionales. Que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México. Garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes? Obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas. Radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente, porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com tiene todo para entretenerte e informarte. Estamos de regreso, aquí ya trabajando para usted con noticias. El 19 de diciembre del año 2017, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, decidió conmemorar cada 21 de agosto, el Día Internacional del Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha es producto de la inmensa cantidad de atentados que se han presentado en el mundo. Con más información, en el estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García anunció que el fabricante de automóviles sueco llamado Volvo va a construir una planta automotriz en el estado de Nuevo León. El comunicado fue sorpresivo y surge poco después de que el empresario Elon Musk pusiera una duda en la construcción de la Gigafactory para Tesla en Santa Catarina. También mencionó que la planta de Volvo era un proyecto que mantenían en secreto y adelantó que mañana se van a dar más detalles oficiales junto a los directivos de la empresa. Le agradecemos que siga con nosotros. Enviamos saludos a la gente que nos está escuchando, está escuchando las noticias a través de la radio. Sigamos con la información. En el municipio de García, la agrupación llamada Luis y Julián Junior vivió una experiencia bastante de miedo durante su presentación en la Feria de la Granada cuando se escucharon varias detonaciones de armas en medio de un concierto. En un video se puede ver a los músicos que estaban interpretando un corrido cuando de repente se escucharon los disparos, lo que provocó que los músicos detuvieran su actuación y corrieran a resguardarse detrás del escenario. Sin embargo, tras el reporte de las detonaciones, varias unidades de agentes ministeriales acudieron al hogar, pero se retiraron al no encontrar casquillos en la escena. Se cree que pudieron haberse escuchado esas detonaciones y que ocurrieron tal vez en una avenida cercana. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta AMBER en donde buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la joven de 15 años de edad, de nombre Briane Daniela Pérez, que fue vista por última vez el día 14 de mayo del 2024, ya fue localizada. Cualquier información para encontrar a otros, comuníquese al teléfono 55-53-46-25-16. Sumémonos a la búsqueda 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vamos a un corte comercial y rapidito regresamos con más. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no hombre, este caso ya lo tiene Rubín. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de servicios legales, contables y administrativos Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia En el menor tiempo Salinas Flores y Asociados Una firma Todos los servicios ¿Qué les parece que se le antoja un cafecito y todo eso? Bueno, pues muchas gracias a mí también, pero ¿Qué le parece primero? Vamos a ver cómo está el clima Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climatológicas de la semana Veamos cómo estará el clima esta semana En el estado de Tamaulipas Lloverá mañana jueves Con sol el resto de la semana Y con una temperatura mínima de 23 grados Con una máxima de 35 grados En Nuevo León Los valores en el termómetro irán de 23 grados como mínimo de temperatura A los 36 grados como máxima Con mucho sol y nubes en los siguientes 5 días El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander Siempre hay un mejor mañana El uso de los medicamentos para bajar de peso ha causado un gran impacto en la industria farmacéutica La empresa que desarrolló el Ocempic se ha convertido en la más valiosa de Europa superando a otras grandes compañías La revista Ciencia nombró estos fármacos como el avance científico del año 2023 debido a su efectividad en reducir accidentes cardiovasculares y su potencial para tratar problemas como las adicciones y enfermedades como el Alzheimer Pero también se ha discutido su impacto en la fertilidad ya que algunas mujeres en Estados Unidos han reportado embarazos tras tomar Ocempic incluso cuando tenían diagnósticos de infertilidad o usaban anticonceptivos Según los expertos la pérdida de peso relacionada con el uso de estos medicamentos podría corregir problemas de fertilidad asociados a la obesidad ¿Qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva Adelante Víctor Te escuchamos Claro que sí Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Los tamaulipecos Rodolfo Najera y Manolo López ponen en alto a México en la competencia internacional de Grand Prix de Miami al subir al podio de ganadores Fue un fin de semana de aula competencia para estos tremendos tamaulipecos donde se enfrentaron a los mejores exponentes del mundo Rodolfo Najera mostró sus mejores poses en la tarima y logró subir al primer lugar en la categoría de 70 kilogramos con esto logró su Pro Car Elite como parte en Miami Manolo López también obtuvo el tercer lugar en la categoría Body hasta los 80 kilogramos Noticias, qué triunfo, qué remontada, qué épica victoria de Matamoros en la Serie Mundial de Béisbol cuando parecía que iban a terminar el sueño mexicano en la Will Sport ya caían cuatro carreras a uno ante el equipo de Cuba pero en la última entrada un cuadro regular de Antonio Guerrero empató la pizarra y en el mismo episodio Ulises Ortiz conectó otro honrón para darle la victoria a México ahora los tamaulipecos se verán las caras ante el equipo de Venezuela Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes regresamos al estudio para Canal 52 Televisión informó Víctor Ortiz y ¿saben qué? ¡Que ruede el balón! Amigos, vengan conmigo a descubrir las últimas novedades en el mundo de los espectáculos y bueno, escuche usted que el cantante exitoso en el mundo el mexicano peso pluma que interpreta Corridos Tumbados bueno, pues ha sido objeto de controversias tras la difusión de un video en el que supuestamente él está hablando con relación de la reggaetonera Anita aunque actualmente el mexicano está en una relación con una influencer llamada Hannah Howell y se dice que incluso están o podrían estar pensando en casarse pero bueno, el video en cuestión fue creado con inteligencia artificial así es que tenga mucho cuidado en este supuesto video Peso Pluma dice que cuando rompió con Nick Nicole solo hubo una persona que lo ayudó y esta persona fue la cantante Anita la presunta voz de Peso Pluma dijo que su relación iba más allá de la amistad bueno, la supuesta declaración generó obviamente pues mucha especulación y después de todo se dieron cuenta que era nada más y nada menos que algo creado con inteligencia artificial tenga mucho cuidado con lo que usted observa y como recordará el día de ayer le informamos que el cantante de Corridos Tumbados y el precursor precisamente de estos Natana Elcano fue vinculado a proceso por el presunto crimen de ecohecho el día de hoy le damos una actualización importante Nata podría enfrentarse a seis meses o incluso hasta dos años de prisión por el intento de soborno a dos policías de Hermosillo el vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado Ramón Tadeo detalló que va a buscar el cumplimiento en todos los términos y que no quede impune la conducta que fue viralizada en redes sociales hay que tomar en cuenta esto porque se hizo como una especie de burla donde el cantante avienta dinero a los policías actualmente todavía tiene un amparo pero el próximo 10 de septiembre se va a realizar una audiencia para entrevistar a los agentes involucrados en nuestra sección de Reynosa Fotos Hermosas ya sabe usted que cada vez descubrimos a más gente que toma fotos extremadamente buenas maravillosas y empiezan a descubrir lugares bonitos de su ciudad en esta ocasión les compartimos una fotografía capturada por nuestro amigo llamado en Facebook Mesita Ezequiel él nos está enseñando una bella colección de imágenes tomadas de Reynosa muchas gracias esperemos que continúen subiendo sus fotos hermosas al Facebook recuerde ir a Reynosa Fotos Hermosas hemos llegado al final de nuestro noticiero agradecemos su atención lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión.com recuerde visitar todas nuestras redes sociales aquí las tiene recuerde el nombre para llegar a ellas nos va a encontrar como 52televisión web soy Lina Rodríguez muchas gracias hasta la próxima pásenla bien Música 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 Música